Música Con esta cámara vamos a manejar lo que es una pantalla Una pantalla más grande de 3.7 pulgadas La pantalla más grande en lo que es en cámara de sistema de lentes intercambiables La pantalla es un LCD Touch Te va a manejar lo que son modos manuales, tanto modos automáticos Aquí la verdad que te maneja también es que te maneja el modo XMAR Ese modo XMAR vas a poder capturar ya fotografías con un fotógrafo profesional Ya sin necesidad de estar configurando tu cámara De modo manualmente, bueno de modo manual Aquí tenemos las diferentes funciones que vamos a tener en el equipo Vamos a también lo manejar, la otra ventaja que nos maneja es que vamos a manejar un dial Este dial, y se va a manejar un dial control Eso nos va a permitir ya hacer un acceso directo para lo que requeramos No sé si lo que queremos es el modo automático Ya lo hacemos directamente desde el dial Tenemos el modo automático, el modo XMAR que te comentaba El modo experto que es donde manejas ya los modos manuales Y la conectividad Wi-Fi Aquí en la conectividad Wi-Fi Vas a poder utilizar la tablet o teléfono celular como control remoto La aplicación se llama Samsung XMAR apps Ahora sí que tú activas lo que es, no sé, vamos a utilizar Lo que es utilizar la cámara, la tablet como control remoto Seleccionamos Y en automático, todo lo que está visualizando la cámara Lo estamos visualizando en la tablet Desde la tableta vamos a poder manipular lo que es el En este caso, el pixelaje Lo podemos utilizar de 20 hasta 2 megapíxeles También vamos a poder utilizar lo que es, no sé, el temporalizador Y podemos tener, tenemos dos formas de guardar la fotografía La podemos guardar tanto nada más en la pura cámara O tanto en la cámara como en la tableta Eso ya va a depender de lo que tú vayas a requerir Tú ya tenemos, podemos enfocar Y calcula la fotografía Y en automático ya la tenemos tanto en la cámara como en la tableta Ok, perfecto Perdón, en este caso, las cámaras utilizan el sistema operativo Android, ¿verdad? Este, no, no manejan el sistema operativo Android Las que manejan el sistema operativo Android es la Galaxy K Ok Y próximamente vamos a tener lo que es S4 Zoom Eso ya te van a manejar un sistema operativo Por el momento, este tipo de cámaras no manejan el sistema operativo Se manejan lo que es una conectividad Wi-Fi Ok, perfecto Completamente compatible con productos Galaxy, me imagino No, lo puedes compartir tanto con Android Ok Y cualquier marca, ya sea LG, Sony, etc. Cualquier marca lo puedes compartir Lo puedes compartir también con lo que es Galaxy También lo compartes con lo que es el sistema operativo de Mac Y también con Windows Que lo maneja Este... Este... Nokia Así es Lo puedes manipular ya en cualquier sistema operativo Tanto como en tableta Tanto como en el smartphone Ok, perfecto Perdón Y en cuanto a los objetivos ¿Qué tipo de objetivos son los que manejan? ¿Y cuál es el que viene de default? Con la cámara En la cámara NX2000 de color blanco Manejamos ahorita lo que es un paquete El paquete te maneja dos lentes Te maneja un 50-200 Ok Y te maneja un 20-50 Entre dos lentes En el modelo de NX2000 color negra Te maneja nada más un lente Que es el lente 20-50 Ok Perfecto Y en cuanto a objetivos ¿Cuántos más o menos son los que vas a sacar? ¿Son compatibles entre los modelos? Sí, cualquier objetivo de Samsung Lo puedes conectar en cualquier Smart cámara NX Sin ningún problema Actualmente tenemos Está próximamente a meter Lo que son 10-12 lentes Entre ellos un lente 3D Un lente 60 milímetros Sería un macro Un macro 18 milímetros Sería un teléfoto Un teléfoto Un teléfoto Y un gran angular Que sería de 200 milímetros Ok, perfecto ¿Y los precios? El precio de NX2000 Tiene un precio El color blanca Está en un precio De 14 mil 999 Y en color negra Está en 13 mil 999 13 mil 999 Solamente varían por el color ¿Verdad? Así es, varían por el color Y ahora sí que La NX2000 Te maneja lo que es Trae un paquete de dos lentes Y la 2000 negra Te maneja lo que es Un lente nada más Ok, perfecto Perfecto, muchas gracias No, de qué Hasta luego Van a dar lo que es Una rifa No sé si usted está respondiendo Lo que son tus datos Claro Y ya posteriormente Lo vuelves a colocar en la obra Muchas gracias No sé si usted está respondiendo